Bueno, vamos a hablar de mercado, sí, lo vamos a hacer con el amigo Jorge Rousseler, un hombre que todos los días está allí al lado del teléfono tratando de pulsar los precios y tratando de pulsar sobre todo el sentimiento de los operadores, que de eso hay mucho, de psicológico en la tarea que él hace todos los días. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces Hugo? Buen día, ¿cómo estás vos? Bueno, bien, tratando de pasarle la lupa a todo esto que está sucediendo, es muy difícil, muy bravo. Quería consultar con vos una serie de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la caída del dólar en todas sus fases desde hace una semana, los futuros incluidos, y después hablar de estas nuevas letras, cómo están, y hablar un poco de la exanclación. Bueno, empecemos por el mercado, si te parece. ¿Algo más tranquilo o no? Mirá, yo creo que el tema del tipo de cambio, esta caída que hay, se debe básicamente a todo lo mismo que viene pasando desde el lunes posterior al triunfo de Muley, ¿no? O sea, si vos te pones a pensar, el mercado el viernes anterior al Balotage se fue a dormir apostando un triunfo de Maza. Era claro, vos leías los precios de todo y el mercado se había ido a apostar pensando que los siete puntos que Maza le había sacado en la primera vuelta a Miley se iban a consolidar en el Balotage. Bueno, y bueno, al otro día tuvimos nosotros feriados, pero estábamos todos viendo los precios de New York, y bueno, y obviamente lo que se produjo después acá fue no solo la consolidación de los precios de New York, sino el dar vuelta a las posiciones nuevamente a un mercado totalmente distinto, donde sabemos que de continuar Maza íbamos a tener muchas medidas parecidas a las que teníamos, y otras con algunos ajustes, pero básicamente dentro de esa tendencia, y esto que se posiciona ahora es una Argentina totalmente distinta, digamos, ¿no? Que creo que tampoco es una Argentina parecida a los objetivos que tuvimos en el 2015 con Macri. Yo creo que es una cosa mucho más profunda en términos de los objetivos buscados. Primero, primero por el ideario liberal de Miley y todo su grupo. Segundo, por las circunstancias en las que el gobierno asume, en cuanto a las circunstancias que tiene el gobierno para asumir el gobierno. La función, la gestión me refiero. La famosa frase de Miley que no hay más plata, que repite por todos lados, está dando un poco el origen, está dando un poco a la forma, las gestiones políticas, te diría yo, con todo, tanto con el peronismo como con el peronismo cordobés, me refiero, como con Macri, en búsqueda de otorgar algunos cargos específicos a gente muy idónea o capacitada, como es el caso de Osvaldo Giordano en el ANSESO, o en el caso de buscarlo al Toto Caputo mismo, que no es una figura fácil, no es una figura tampoco rápidamente convocable, pero sí es alguien del mercado, es alguien pro mercado, que lo hace alinear con las expectativas que el mercado tiene. Y al mercado de la dolarización le gustó nunca, Hugo, nunca le gustó. Sí, está claro, está claro que al haberse desactivado eso, todo el mundo se quedó mucho más tranquilo, ¿no? Bueno, es que el valor del dólar de 1.000, 1.200 que supimos tener, me refiero en el mercado spot, ¿no? No hablo de futuros, tuvimos futuros de 1.700, o sea, locura total. Bueno, ese mercado que tuvimos a partir de aquella famosa frase ese día de que el peso era excremento y qué sé yo, era toda campaña electoral, pero era toda campaña electoral que llevó a un punto de tener un dólar de pánico, dólar que no tuvimos, valor de dólar que no tuvimos nunca, que es mayor al de cuatro mangos de la época de la crisis del 2002, superó todos los dólares que yo conozco en términos de los dólares de pánico, o sea, superó el dólar del 89 incluso. Entonces, cuando vemos eso, yo decía, esto es una locura, claro, porque siempre me pareció una locura el plan de Ocampo mismo, o sea, es una cuestión irrealizable. La famosa frase de Melcoñán, del tuco y los fideos, era tal cual, digamos. Entonces, ¿el mercado qué vio ahora? El mercado vio, es como dice de Pablo, ¿viste? Que los que usás para la campaña te sirven para ganar, y una vez que llegás al gobierno los rajás y tomás gente para gobernar, digamos. Bueno, más o menos es eso lo que el mercado está viendo, ya se está alineando un poco más, no solo los planetas, sino la gente, y los planes llevados adelante. Caputo fue el primer tipo que tuvo el primer contacto con el fondo, aún mi ley sin ser gobierno, en aquel contacto que tuvo con Pose, con Valdés y con Cubedú, creo que fue. Dijeron que era porque estaban sondeando para ver si les daban fondos, algo por el estilo, pero bueno, fue un contacto. Y ahí yo creo que a ellos ya vi la mano de, bueno, acá está la mano de Caputo en adelante, en términos de política económica. Esto se fue oficializando, allá en el mercado creo que festejó que Caputo fue nombrado. Falta ahora saber cómo se va a llevar adelante el tema, quiénes van a ser las cabezas de central, bueno, va a ser toda gente de Caputo, digamos, sin duda. El tema es ir viendo cuál es la gente más idónea para cada cargo. En la circunstancia actual, ¿no?, donde hay... Vos me preguntaste por qué el dólar baja. Bueno, el dólar baja por todo esto. Primero porque la dolarización se archivó, segundo porque se está viendo que va a haber un apretón monetario con el gobierno nuevo, tercero porque se está viendo que va a haber sobre todo un apretón fiscal, y cuarto, el tema de las LELIC. Yo el tema de las LELIC lo veo como un tema que el gobierno lo vende mucho como algo importante. Yo no lo veo como tan importante. Yo como, sobre todo, lo más importante que veo es el tema del apretón fiscal, Hugo. Y el mercado está viendo que si el apretón fiscal está... Primero tuviste el salto que tuviste en el precio de los bonos, que estaban en paridades de 25%, al saltar a paridades de entre 33 y 35%, que eso es lo que tenés ahora. Y ahora el mercado va a esperar, para mí, a ver al 10 de diciembre el paquete de leyes, el plan económico y la gobernabilidad posible de todos esos cambios para brindar un salto posterior de los 35% que está, me parece, a un objetivo del 40%. En todos los títulos te hablo los hard dólares soberanos, los al 30, al 29, todos esos. Eso es un poco lo que yo veo. Después mercado se pasó también a fondos de SER, a títulos de SER. ¿Por qué? Porque está habiendo la inflación futura alta, producto de la devaluación que vamos a tener, un sinceramiento. Para mí vamos a un tipo de cambio único, que va a estar arriba de los 650. 650 es hoy lo que te da, o alrededor de 600 pesos, entre 600 y 650, lo que te da el tipo de cambio de exportación del engendro este que hizo masa de la devaluación 50 y 50, ¿no? 50 por el contado con liqui, 50 por el tipo de cambio oficial. Eso yo creo que lo saca... O sea, vamos de vuelta a lo que era el MULC, el Mercado Único y Libre de Cambios, pero controlado con CEPO, que fue lo que había cuando llegó el gobierno, cuando se fue Macri y lo dejó así. Era un mercado donde vos a la mañana te levantás, el Banco Central te dice cuánto vale el tipo de cambio y listo. Y ahí vos tenés que liquidar las exportaciones y pedir las importaciones. Esto creo que es lo que va a pasar. Vas a seguir teniendo un mercado de contado con liqui y un mercado de DolarMep, porque el central no va a vender a gente que no tenga que ver con el comercio exterior. O sea que el CEPO no se va a levantar, yo creo que por bastante tiempo. Y con el tema de las Lelic, yo creo que simplemente lo que va a haber va a ser swaps de bonos. O sea, las Lelic van a ser... Porque vos fijate cuál fue, después de la famosa reunión del viernes pasado de Caputo con los banqueros, cuál fue la reacción de los bancos. No renovar la Lelic y dejarla en pase. Entonces, un cuyo riesgo hace, todavía lo pone más, ¿cómo te puedo decir? Más frágil, ¿no? En términos de gestión, porque un pasivo de 28 días lo pasás todo a un día. Entonces, obviamente lo que va a haber, para mí va a ser una cantidad de licitaciones voluntarias donde a los bancos se les va a pedir que canjeen las Lelic y los pases pasivos provenientes de las Lelic por bonos del Tesoro en distintos plazos, a distintas tasas. Y eso va a ser todo. Y calculo yo que esos bonos van a poder ser empleados como en case por los bancos para darle un edulcorante adicional, me parece. Y con eso ya... No, además, además para seguir la misma tónica que hay con la Lelic, digo, lo que se va a buscar, y yo coincido con vos, es estirar la cosa. Los bancos no querían, evidentemente, que se las manoteen porque eso iba a ir en contra de los propios depositantes. De esta manera, mantienen la creencia con el Estado, pero a mayor plazo, con lo cual todo el mundo respira, ¿no? Sí. Mirá, yo siempre cuando me hablaban de esto recurro siempre a la memoria y a los 90, y me acuerdo de que cuando fue el canje del bono 89, a los bancos les había quedado un montón de bonos 89, y como contrapartida tenían depósitos los bancos, ¿no? Como cartera propia, te digo. Los bonos que le diste a los depositantes se los diste, pero después te sobraban. Y entonces los bancos dijeron, acá yo tomo pesos y vos me pagás unas 300 dólares, y con esto quiebro, digamos. Bueno, inventaron un título que me acuerdo que fue la gestión de Enrique Folcini en el central, que se llamó Big 5, y que fue un título que tuvo un éxito terrible y que me parecía que lo terminó rescatando, no me acuerdo si fue caballo, o Roque Fernández en algún momento, pero fue un título que tuvo mucho éxito, ¿por qué? Porque estiraba todos esos pasivos a 10 años y te pagaba un porcentaje de tasa, un porcentaje de la tasa de vengada mensualmente. Bueno, ese título en algún momento, yo recuerdo, empezó valiendo 70% y en algún momento valió 140%. ¿Qué te digo? Si vos creás un instrumento que sea líquido, que sea interesante, que sea de largo plazo, que no le implique un esfuerzo de caja al gobierno hoy, porque hoy lo que tiene que mostrar mi ley es que cierra el grifo, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo muestra que cierra el grifo? Muestra que cierra el grifo no emitiendo más para pagar los intereses de la LELIC, aunque esto en materia macro globalmente se licúa porque la tasa de inflación es mayor a la tasa de interés, ¿me entendés? Pero, ¿qué pasa? Pero vos tenés que emitirlo. Entonces, vos los intereses hoy de la LELIC por mes las tenés que pagar, como vos le citás cada mes, cada mes de vencimiento el que se va, ¡pum!, pone la plata. Bueno, eso tiene que desaparecer, eso lo tenés que mandar allá en el tiempo y ordenar y respetar los depósitos. Entonces, vas a hacer un sendero de tasas y el sendero de tasas va a ser, yo la LELIC la canjeo por títulos de 10 años, de 20 años, de 5 años, depende de la tasa, o lo pueden hacer en proporción, pero todo tiene que ser, este, nada de esto tiene que ser obligatorio, obligatorio. Todo tiene que ser, digamos, a opción de los bancos. Entonces, en función de eso, también da tranquilidad. Entonces, vos te pones a ver y decís, ah, bueno, y además de todo esto, el central inventó esta letra rara, que es, rara te digo... Ahí quería llegar, ahí quería llegar, contanos un poco qué es, de qué se trata y si se sigue haciendo y sobre todo si se va a seguir haciendo hacia el futuro. Bueno, esta letra rara es así, en algún momento todos los importadores quedaron con los pesos atrapados y con las iras aprobadas, pero sin que el central le libere dólares para importar. Y entonces, esos tipos van a ir al central y le piden cobertura y el central le dice, yo te voy a dar cobertura. Y le dan una letra que es por 180 días, que es sólo para importadores que tengan esa situación de Sira, ¿no es cierto? De importaciones. Bueno, esta letra de la noche a la mañana empezó a tener volumen y después del 23 el Banco Central sacó una norma donde amplía los que podían suscribir esta letra a aquellos exportadores que también fuesen importadores y que tuviesen esta situación. Esto originalmente fue creado para las pymes y después se abrió la puerta a empresas grandes. Bueno, ¿qué pasaba? Muchos exportadores que tienen esta situación, acá te estaban dando un seguro de cambio gratuito porque vos podías exportar hoy que exportás por 50 por ciento al contado con liqui y 50 por ciento al oficial y con esos pesos suscribís esta letra. Entonces, estás saliendo del contado con liqui que vale mil pesos ponerle en ese momento y te anotás en una letra que vale 360 pero que esta vez que en el corto plazo va a valer 650 700 800 lo que valga el tipo de cambio después de la devaluación. Bueno, que hay una devaluación todo el mundo lo sabe, cuándo va a pasar la devaluación, no sabemos si el 10, el 11, el 12, si en enero, pero va a pasar. Entonces, en función de eso, sabemos que el tipo de cambio va a estar por encima de 650 que es lo que le pagan hoy al exportador, de ahí para arriba. 650 precios de hoy, digamos, ¿no? Y creo que así va a estar la situación cambiando. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se empezó a generar todo esto y las letras estas de tener una emisión de mil, dos mil millones pasó rápidamente a tener cinco mil millones. Bueno, ayer, ayer el Banco Central ya conoció una norma donde dice que por ahora se suspende en las licitaciones diarias, que por ahora se suspende y lógico porque... ¿Sabés lo que pasa? Que me decían, no sé cómo se dice en radio, pero que había joda ahí. Bueno, dicen que son letras que fueron hechas para determinada gente con nombre y apellido, no sé. Bueno, eso me dijeron, pero bueno, uno no lo puede decir así tan crudamente, pero lo concreto entonces es que están suspendidas. Sí. Ahora, ayer el tipo de cambio, ayer ya no hubo, igual el tipo de cambio estaba vendedor, me dijeron a mí, yo no lo vi, no lo pude constatar, pero me dijeron que también el Banco Central estuvo defendiendo el precio para bajar la brecha. Si eso es así, a esta altura del partido, me parece una idiotez, pero bueno, todo puede ser. Jorge, Jorge, te tengo que dejar, mira, ha sido recontrajugoso todo lo que nos has contado, verdaderamente, nos situaste en el panorama financiero actual. Ahora, bueno, la moneda está en el aire, veremos finalmente qué pasa, como siempre, ¿no? Y vos sabés que acá lo más importante que tenemos que ver, Hugo, es si la gestión con la que arranca mi ley, que es lo que el mercado va a ver, tiene que arrancar con el pie derecho firme, ¿viste? Si es el pie derecho firme, yo creo que, o sea, tener bien claro el diagnóstico, me refiero. A un buen diagnóstico, vos sabés que el tratamiento que se aplica a eso es el que se tiene que aplicar. Ahora, si el médico le pifia el diagnóstico, estamos mal. Bueno, esto es lo que tenemos que estar viendo ahora. Por eso todo el mundo está pidiendo un plan que es cómo llevar adelante ese diagnóstico para tratar de erradicar la enfermedad. Pero bueno, en esas estamos. Como te decía ayer por WhatsApp, nos falta una estampita nada más, porque también... ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Un gran abrazo, Jorge, muy amable. Chao, un gran abrazo, gracias. Ahí hablábamos con Jorge Ruzeler, expertísimo en temas de mercado, sobre todas las cosas que están sucediendo en esa materia que son el termómetro de lo que pasa en materia económica.